Veamos una película. Jerry Lewis y Dave Martin reinaron en el cine cómico de los años 50. Juntos actuaron en 16 películas y hoy quiero recomendar una. Elegí esta película de 1955 porque tiene un elenco muy atractivo. Además de Jerry Lewis y Dave Martin, actúan dos hermosas actrices de la época dorada del cine. Shirley MacLaine y Dorothy Malone. Bellísimas ambas. La película es Artistas y Modelos. En ella, Dave Martin es un pintor que intenta ganarse la vida, pero le resulta un poco complicado porque no tiene mucho tiempo. Su compañero de casa y amigo le demanda mucha atención. Jerry Lewis, que es un joven bueno y despreocupado, al que le falta una tuerca, como ya sabemos, y que vive fanatizado por la lectura de historietas o cómics. Por casualidad, ellos conocerán a una vecina, Abby Parker, dibujante de mucho éxito en una editorial, que también vive con una modelo que trabaja en la misma empresa. Eso es más o menos. La comedia es muy entretenida. Dave Martin interpreta sus canciones también, que son bien lindas en su estilo, por supuesto. Y tengo que decir la verdad. Yo elegí la película porque está Shirley MacLaine y Dorothy Malone juntas. Ellas están aquí jovencitas, en sus primeros papeles, dispuestas a todo, para crecer en su carrera. Simplemente bellísimas. Además, hay un pequeño papel en donde está Anita Egbert. Yo se las recomiendo. Además, es una película en colores. Recordemos que la paleta de colores del Technicolor es bellísima. No es como la de ahora, con esos colores apagados, medio azules o grises. Bien, una película sin grandes pretensiones, más que entretener. Y esa honestidad en este tipo de cine me parece muy destacable. Está en internet. Si no la encuentran, ya lo saben, me avisan, yo les ayudo. Es mi recomendación. ¡Viva el cine!